Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes, esto es Anatomía de Cuándo por el Futuro. El día de hoy tengo un tema a base de resumen, repaso para fines de exámenes, lo que usted tiene que saber de manera esencial para usted pasar un examen de Anatomía Humana II. Específicamente vamos a hablar de algunos órganos del tubo digestivo, del páncreas y vías biliares. Ya que anteriormente hicimos un video de vías biliares, vamos ahora a enfocarnos en cuáles son las relaciones y las estructuras más importantes de esto. Así que vamos a comenzar hablando del esófago, específicamente el esófago abdominal. El esófago es la primera porción del tubo digestivo, se inicia a nivel de la sexta vertebra cervical y termina uniéndose con el estómago, como vemos acá, se une con el estómago y van a formar una unión que se denomina unión gastroesofágica. Este órgano presenta un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico que permite el paso de cualquier estructura o alimento hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior, este va a ser un esfínter fisiológico, el cual inmediatamente pasan los alimentos o el contenido alimentario hacia el estómago. Este se cierra y va a impedir que se devuelva hacia el esófago, por eso es fisiológico. También tenemos que el esófago presenta en su porción abdominal diferentes relaciones. Tiene una relación con el peritoneo parietal, el cual lo recubre y esa relación que tiene acá con el peritoneo parietal, su parte externa, se denomina cerosa, que sería la capa más superficial del esófago. Este también se relaciona con el hígado, específicamente el óvulo izquierdo del hígado, al cual le hace un surco. También, recuerden que este va a pasar al orificio del diafragma. A nivel del T10, que es el orificio esofágico, este es acompañado con los nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. Recuerden la relación que tienen estos dos nervios, el nervio vago derecho y el vago izquierdo, uno se coloca anterior y el otro posteriormente. Esto es por el giro que hace el intestino primitivo en su etapa embrional. A nivel abdominal, que es lo que más nos compete, la irrigación de este está dada principalmente por arterias plénicas inferiores, que van a dar sus ramas mediales, que son ramas esofágicas. Y también la arteria gástrica izquierda, que esta arteria es rama del tronco celíaco. El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo, este se encuentra localizado a nivel del epigastrio y también ocupa el hipocondrio izquierdo. El estómago presenta una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical podemos ver acá, que está formada, forma parte de esta, la curvatura mayor del estómago, esto que se ve acá, curvatura mayor del estómago. También tenemos una curvatura menor, presenta un fondo, que es esta porción más alta, el fondo, esto es el cuerpo, esto es fondo o fundus. Esto es curvatura mayor, esto es curvatura menor. Esa es una curvatura. También presenta esta estructura que acá se llama antro. Y aquí se va a unir con el duodeno. En cuanto a las relaciones, tenemos que el estómago, el cuerpo, se divide en dos porciones. Vamos a trazar una línea acá. Y se va a dividir en dos porciones, la cara anterior del estómago. Se divide en una porción infradiafragmática o intratorácica y una porción intraabdominal. La porción infradiafragmática, esta que se ve acá, se va a relacionar con las vísceras que se encuentran a nivel del tórax, en la cavidad torácica. Específicamente el pulmón izquierdo, también se relaciona con el corazón y todo eso lo hace a través del diafragma. Y a través del diafragma, luego, a través de la pleura, se relaciona con esas estructuras, a través de la pleura y el pericardio, con el corazón y los pulmones. Esa es la relación intratorácica. También se relaciona con la costilla, los arcos costales que se encuentran anteriormente. Y tenemos la relación que es a nivel infradiafragmática o intraabdominal. Acá, la relación que tiene intraabdominal, la cara anterior del estómago se relaciona con la pared abdominal anterior. Esta se encuentra recubierta por el epiplom mayor. El epiplom mayor es un medio de fijación muy importante. Acá vamos a tener el epiplom mayor. El epiplom mayor va a unir el estómago. Específicamente la curvatura mayor del estómago lo une con el colon transverso. Ese es un medio de fijación. También tenemos otro medio de fijación en la curvatura menor del estómago. Se denomina epiplom menor o también llamado aumento menor. Esto lo une con el borde inferior del hígado. Estos son algunos medios de fijación más importantes. En cuanto a las relaciones, el estómago posteriormente tiene una relación muy importante y lo hace a través de la transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, también llamada cavidad peritoneal menor o bolsa aumentar, está principalmente relacionada con el páncreas, que se encuentra posteriormente a ella. Entonces, la relación del estómago está dada con la transcavidad de los epiplones y luego posteriormente con el páncreas. Estas son las relaciones que tiene más importante posteriormente. Y recuerden que en la transcavidad de los epiplones, esto es un punto de clive, cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, es decir, acostado. Los líquidos pueden irse a ese lugar. Eso es en cuanto a las relaciones más importantes que tienen que saberse del estómago. En cuanto a la irrigación del estómago, el estómago recuerden que está irrigado por segmento y es muy importante conocer la irrigación de este, ya que le puede salir mucho en los exámenes. ¿Quién indica la curvatura menor del estómago? ¿Quién forma el arco de la curvatura mayor? ¿Quién indica el fondo del estómago? ¿Quién indica el antropilórico, por ejemplo? Entonces, para saberse eso, aquí tenemos una imagen. Esto es la arteria aorta abdominal, vamos a suponer. Y acá tenemos el tronco celíaco. El tronco celíaco, o sea, es un esquema gráfico representativo. Aunque no esté más o menos, pero vamos a hacerlo de esta forma. De ahí nace una arteria que es llamada gástrica izquierda. Vamos a hacer esto, arteria gástrica izquierda sigue para acá. Da una rama esofágica que va a irrigar el esófago, en su porción anterior y posterior, y se llega al esófago. También va a dar otra ramita que va a irrigar la curvatura menor del estómago. Esa arteria se va a unir, vamos a tener acá, la arteria hepática común. Esa arteria hepática común, luego de que daba una rama aquí, que se llama arteria gastroduodenal, se convierte en arteria hepática propia, que es la que sigue para acá arriba. Y de la arteria hepática propia nace la arteria gástrica derecha. Sigue eso. Entonces, la arteria gástrica derecha, también se llama la arteria pilórica. Esa arteria pilórica va a irrigar parte del píloro, y va a seguir para la curvatura menor del estómago, a encontrarse, ¿con quién? Con la arteria gástrica izquierda. Y ahí se forma el arco de la curvatura menor del estómago. Bien, recuerden, arco de la curvatura menor formado por la arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda. La arteria gástrica izquierda, también llamada coronaria estomática, y la arteria gástrica derecha, también llamada arteria pilórica. Esas dos arterias son las que forman ese arco. El arco de la curvatura mayor del estómago, aquí seguimos con otra arteria importante, que sigue por la cara posterior del estómago, y llega hasta el vaso. Esa es la arteria esplénica. De esa arteria esplénica va a salir una arteria, vamos a suponer que aquí tenemos el vaso dibujado, vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo de color verde, aunque el vaso no es ese color que tiene, pero vamos a hacer ese color. Ahí tenemos el esquema de la arteria esplénica. De la arteria esplénica sale esta arteria que está acá, que se llama arteria gastropiploica, gastropiploica izquierda o gastro aumentar izquierda. Esa arteria gastropiploica izquierda o gastro aumentar izquierda se va a unir, ¿con quién? Con la arteria gastropiploica derecha, que es rama de la arteria gastroduenal. Entonces vamos a seguir acá, mencionamos que está aquí, es la arteria hepática común. La hepática común, luego de que en esta arteria aquí, sigue descendiendo entre el duodeno y el páncreas, acompañando el conducto colédoco. Esa es la arteria que acompaña el conducto colédoco, la arteria gastroduenal. Se encuentra localizada posterior al duodeno, a la primera porción, luego se encuentra entre el páncreas y el duodeno. Bien, acá vamos a seguir y ahí va a emitir una rama que viene para la curvatura mayor del estómago, que es la arteria gastro aumentar derecha. Esa es la arteria gastro aumentar derecha y luego sigue y emite sus ramas terminales, que son la arteria páncreas tubenar. Hay una que se llama páncreas tubenar superior a anterior y otra páncreas tubenar posterior inferior. Esos son los nombres de las arterias que dan la arteria gastro tubenar. Las arterias que irrigan la curvatura mayor del estómago, en resumen, son la arteria gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda, o gastro aumentar derecha y gastro aumentar izquierda. Esas son ramas, la derecha, rama de la gastroduenar, y la izquierda es rama de la arteria esplérica. Aprendanse eso así. Tenemos también el fondo del estómago. El fondo del estómago está irrigado por cuáles arterias. Tenemos ahí los vasos cortos. Los vasos cortos son ramas de la arteria esplénica. Aquí vamos a tener la arteria esplénica, que va a emitir vasos cortos, también llamadas arterias fúndicas. Y tenemos también que parte de la gáptrica izquierda va a emitir una rama fúndica, que puede ser inconstante, que va a irrigar también el fondo del estómago. El antro pilórico, mencionamos que hay una arteria pilórica acá. Ese antro pilórico va a estar irrigado por arteria pilórica. Eso es en cuanto a la irrigación del estómago. Ya ustedes saben, cuando le pregunten, le pueden preguntar uno de los segmentos. Forma el arco de la curvatura menor. Forma el arco de la curvatura mayor. O en otro resumen le pueden poner en el examen, irrigueme el estómago. Ya ustedes saben, tiene que decir de dónde se viene cada ramita y explicarlo de así, de esta manera. El drenaje venoso, el drenaje venoso va a ser un poquito más sencillo y eso lo explicaremos en otros videos, para que se lo aprenda más fácil. Para que no se le vea un arroco mango, la irrigación y el drenaje. Pero en el examen le pregunta más la irrigación que el drenaje. Bien, tenemos acá el duodeno. El duodeno, este es un órgano, primera porción del intestino delgado. El duodeno, este se va a encontrar en el retroperitonio. Mide 25 centímetros de longitud. El estómago mide 25 centímetros también. Y el esófago mide también 25 centímetros. Pero el nivel abdominal mide aproximadamente 2.5 a 3 centímetros. Pero en completo, ese esófago mide 25 centímetros. Los uretres mide 25 centímetros. Otras cosas que van a encontrar por ahí más adelante, miden 25 centímetros. Ya ustedes saben, lo que ustedes nos hacen es que ustedes pueden poner 25 centímetros que mide eso. Pero depende de qué le estén preguntando. Entonces, aquí vamos a tener el duodeno, que tiene cuatro porciones. Tiene una porción superior, o primera porción, que es la porción que se une con el estómago. Primera porción. También conocida como bulbo duodenal. Tenemos la segunda porción, o porción descendente del duodeno, también llamada prerenal. Tenemos otra porción, la tercera porción del duodeno, también llamada prevertebral, la tercera porción del duodeno. Y por último, tenemos la cuarta porción del duodeno, que es la porción ascendente. Es decir, porción superior, porción descendente, porción horizontal, y porción ascendente. Estas son las cuatro porciones del duodeno. Aprendan. ¿A qué nivel vertebral se encuentra cada una de ellas? Eso se lo pregunta más en la parte de teoría. ¿A qué nivel vertebral se encuentra cada una de las porciones? Pero recuerden que la tercera porción del duodeno, esta se localiza entre L3 y L4, aproximadamente. Lo más importante que usted tiene que saber de eso, es que todas las porciones del duodeno, primera, segunda, tercera y cuarta porción, todas están relacionadas con la cabeza del páncreas. Esa relación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los cánceres que ocurren a nivel de la cabeza del páncreas, pueden comprometer el duodeno, produciendo una obstrucción del duodeno, y eso es muy importante conocerlo. Tenemos que la primera porción del duodeno se relaciona con las siguientes estructuras. Superiormente, tenemos el epiplón menor. El epiplón menor también lo fija con el hígado, y ahí vamos a encontrar el pedículo hepático que está en relación con la primera porción del duodeno. También se relaciona con el hígado, específicamente el óvulo derecho del hígado, al cual le hace una impresión. También, esa primera porción del duodeno tiene una relación importante con el cuello de la vesícula biliar. Esas son las relaciones que tiene la primera porción del duodeno, superiormente. Inferiormente, la primera porción del duodeno está en relación con la cabeza del páncreas. Posteriormente, tiene una relación con la arteria gastroduodenal, y también se relaciona posteriormente con el conducto polido. Eso es muy importante, porque si ocurre a ese nivel una úlcera duodenal, puede comprometer las capas del duodeno, y también dañar o perforar la arteria gastroduodenal, y ahí vamos a tener un sangrado gastrointestinal. La segunda porción del duodeno, este va a dividir en dos porciones. Lo divide el mesocolono transverso. Ese mesocolono transverso lo divide en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. Eso es la cara anterior de la segunda porción del duodeno. Entonces, la porción supramesocólica, aquí vamos a tener mesocolono, esto, y esto va a ser una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. La porción supramesocólica va a estar relacionada con quién? Con el hígado y la vesícula biliar. Específicamente, el lóbulo derecho del hígado, al cual hace una impresión, y también el fondo de la vesícula biliar. Esas son las estructuras más importantes que se relacionan con la cara anterior de la segunda porción del duodeno. La cara posterior de la segunda porción del duodeno está relacionada con el riñón derecho. Por eso dijimos anteriormente que esta porción también se puede conocer como porción pre-renal.